Al mediodía del cuarto domingo de Pascua, el Papa Francisco se dirigió a una plaza de San Pedro repleta con miles de fieles para el rezo del Regina Cheli. En este día, dedicado a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Santo Padre invitó a los presentes a no dejar de acudir a los sacerdotes y obispos para que ellos les den la gracia, la doctrina y la guía. Escuchemos sus palabras traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El evangelista Juan nos presenta en este cuarto domingo del tiempo pascual la imagen de Jesús, el buen pastor. Contemplando esta página del evangelio, podemos entender el tipo de relación que Jesús tenía con sus discípulos. Una relación basada en la ternura, en el amor, en la comprensión mutua y en la promesa de un don incomparable. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Esta relación es el modelo de las relaciones entre los cristianos y de las relaciones humanas. Muchos también hoy, como en los tiempos de Jesús, se proponen como pastores de nuestras vidas. Pero sólo el resucitado es el verdadero pastor, que nos da la vida en abundancia. Invito a todos a tener confianza en el Señor que nos guía. Pero no sólo nos guía, nos acompaña, camina con nosotros. Escuchemos con la mente y el corazón abiertos su palabra, para alimentar nuestra fe, iluminar nuestra conciencia y seguir las enseñanzas del evangelio. En este domingo, oramos por los pastores de la iglesia, por todos los obispos, incluido el obispo de Roma, por todos los sacerdotes, por todos. En particular, rezamos por los nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma, que ordenado hace poco en la basílica de San Pedro. Un saludo a estos trece sacerdotes. Que el Señor nos ayude a nosotros, pastores, a ser siempre fieles al Maestro y guías sabios e iluminados del pueblo de Dios que se nos ha confiado. También a ustedes, por favor, les pido que nos ayuden, nos ayuden a ser buenos pastores. Una vez, leí una cosa muy hermosa de cómo el pueblo de Dios ayuda a los obispos y a los sacerdotes a ser buenos pastores. Es un inscrito de San Cesario de Arlé, un padre de los primeros siglos de la iglesia. Y él explicaba cómo el pueblo de Dios debe ayudar al pastor. Y decía este ejemplo. Cuando el ternero tiene hambre, va con la vaca, con la madre, a beber la leche. Pero la vaca no se lo da rápidamente. Parece que se la quisiera quedar para ella. ¿Y qué hace el ternerillo? Empuja con su nariz las mamas de la vaca para que salga la leche. Es una bella imagen. Así ustedes, dice este santo, deben ser con los pastores. Llamar siempre a su puerta, a su corazón, para que les den la leche de la doctrina, la leche de la gracia y la leche de la guía. Y les pido, por favor, les pido importunar a los pastores, molestar a los pastores, a todos nosotros, pastores, para que nosotros les demos a ustedes la leche de la gracia, de la doctrina y de la guía. Importunar, importunar, piensen en aquella bella imagen del ternero, como importuna a su mamá, para que le dé de comer. A imitación de Jesús, cada pastor a veces se pondrá al frente para indicar el camino y sostener la esperanza del pueblo. El pastor debe ir adelante a veces, otras veces irá simplemente en el medio de todos, con su proximidad sencilla y misericordiosa. Y en algunas circunstancias tendrá que caminar detrás del pueblo, para ayudar a aquellos que se han quedado atrás. Que todos los pastores sean así. Pero ustedes, importunen a los pastores, para que les den la guía de la doctrina y de la gracia. En este domingo, se celebra el Día Mundial de Oración por las Vocaciones. En el mensaje de este año, recordé que toda vocación requiere, en todo caso, un éxodo de sí mismos, para centrar nuestras vidas en Cristo y en su Evangelio. Por esto, la llamada a seguir a Jesús, es al mismo tiempo, emocionante y desafiante. Para que se realice, es necesario siempre entrar en una profunda amistad con el Señor, para poder vivir de Él y para Él. Oremos, para que también en este tiempo, muchos jóvenes, escuchen la voz del Señor, que tiene siempre el riesgo de ser sofocada por tantas otras voces. Oremos por los jóvenes, quizá aquí en la plaza, hay alguno que escuche esta voz del Señor, que lo llama al sacerdocio. Oremos por ellos, si están aquí, y por todos los jóvenes que están en esta situación.